Para subir, vamos hablando de los temas en el corte muy pum para arriba. Pum para arriba. Seguimos en Cocineros y esta torta loca. Sí, torta loca de polenta. Hoy usamos polenta para hacer una torta. Me encantó. Apta para salir a cocinar. No hay que hacer la polenta, si no usas la harina de maíz. Exacto. Esta es la que compraste. Claro, pero digo no, porque por ahí el que enraje se engancha para decirle que tocas una polenta. No, no, no. Es la instantánea esa. Directamente, claro, la instantánea, la misma que haríamos con queso. Claro, perfecto. Hoy la usamos para, porque no es salada. No, no, la podemos usar para cualquiera de las dos cosas. Obvio. Bueno, le voy a contar un poquito, le repaso de nuevo. Hace un repasito, dale. Manteca con azúcar. Sí. Le agregamos las almendras cortadas a cuchillo. Sí. Le agregamos seis huevos, cáscara de dos limones. Sí, bien. Y un chorrito de esencia de vainilla. Perfecto. ¿Está bien? Ahora lo que vamos a hacer es agregarle la polenta, que antes le vamos a agregar una cucharada de té de polvo para hornear. Mirá. Que nos va a ayudar a que levante un poquito. Perfecto. No crece demasiado. No crece mucho. Pero un poquitín capaz que levanta. Un poquitín que levanta igual. Levanta. Para que haga empujar en el... Claro, que empuje la... Que no se va santo para abajo. Bueno, ahí va. Voy con la... Le agregue la mitad y después la otra mitad. Se parece un poco, estoy pensando, pero no por la polenta, obviamente, pero las almendras a la torta de Santiago de Compostela. Y hasta la presentación, digamos, que queda bajita y grandita, marroncita, se parece a la de Santiago de Compostela. Pero... La altura igual se la podemos dar... Ojo, que podemos hacer una alta. ¿Y por qué tiene que quedar todo alto? ¿Qué quiere como tiene que ser bajita? Claro, escuchame. ¿Por qué todo alto? Pero ahí en el River, ¿cómo es? ¿Bajita? No. No es bajita, es alta. Es más torta. Esta es una receta. Acá podemos hacer una alta o podemos hacer dos más bajitas. 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 Exacto. Perfecto. Muy bien. Exacto. Ah, polenta le debe quedar increíble. Pero bueno, polenta... Y sabés que le queda muy bien la naranja a esto también. Ah, sí. Y me está haciendo acordar las galletitas que les voy a hacer. Sí. Dentro de poquito, galletitas de polenta que aparte en un frasco son súper crocantes y en un frasco te duran... Mucho. Muchísimo tiempo. Fran, nos debe las Némesis primero. Primero las Némesis. Primero las Némesis, ¿no, Juan? Lo llevo a poner en la Némesis. Primero las Némesis de chocolate, por favor. Primero las Némesis de chocolate, por favor. Bien. Entonces ahí integrás todo. Acá tengo todo integradísimo. A mí porque me gusta un poquito la acidez le voy a agregar un poquito de jugo de limón. Ah, sí. Aparte de la ralladura le voy a poner un chorrito, un jugo de casi un limón. Es que le queda bien eso. Le queda bien el limón a la polenta. Le queda muy bien el limón a la polenta. Le queda muy bien la naranja también. Le queremos mandar un beso a Juan Braceli y a su mamá que están viendo Cocinados Argentinos. Besitos. Besos, Juan. Todo el equipo que no pudo venir en el día de hoy al programa, así que... Mañana, lamentablemente, va a volver Juan. Mañana viene, mañana vuelve. ¡Aludo, Juan! Es para sacarte una sonrisa, amigo, vos sabés qué. Bueno, como les contaba, voy con el relleno que está casi unido como una masa. ¿Ves que se cae casi que se cae todo junto de una sola vez? Sí, señor. Tiene pinta de polenta, 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 ¿no? Es verdad. No, esto es riquísimo. ¿Ves que, Juan, puedo hacer una alta? Una alta o dos más bajitas. Perfecto. Ahí es una alta. Te sale una alta. Muy bien. ¿Molde cuánto, Abus? Una tarta o una torta. 26, más o menos. Este creo que es 28. O 28. Hay un 28 ahí. Perfecto. Pero podemos hacer dos, ¿eh? Y también te rinde igual. Y esto, el freezer, se la recontrabanca. Ah, bien. Cocida. Cocida, ya cocidita, bien tapadita. Después la sacás, la dejás... Y lo secamos para miel. No, incluso es rica, es rica fría y es rica tibia. Ajá. Podemos comer tibia o la podemos comer... Un heladito. Cualquiera de las dos maneras. Un heladito. ¿A qué temperatura de horno, Abus, la cocinas? ¿Cuánto tiempo? A 180 grados, 170, 180, 45 minutos. Perfecto. Ah. Esta que es un poco más alta, capaz que esté una hora, ponelo. Ese es... Muy bien. Pero si la hacemos más bajita, esta la voy a dar a Ine para que se la lleve al horno. Hola, Ine. Y lo que voy a hacer es mostrarle cómo quedó el caramelo que hizo Nahuel Pomponio. Vos saltás de los obuscos al caramelo. De los obuscos al caramelo. ¿Qué tipo dupe? ¿Qué tipo dupe? ¿Qué tipo dupe? Digo, ¿qué le pongo a los obuscos? ¿Qué tipo dupe? Pensé, digo, yo para el lado del caramelo. No, no se lo voy a dar. No voy a dejar a arañas. Pero bueno, muy importante el tip que hicieron ellos. El caramelo, no tienes todo el azúcar de una vez, ¿no? Agregamos un poquito de azúcar y le vamos agregando a medida que se va derritiendo una parte del azúcar, le vamos agregando otra, porque para que no se nos quemen los bordes. Porque el caramelo caliente es muy amargo y no queremos que sea amargo. Estamos buscando que sea una salsa dulce. ¿Eh? Qué rico. Casi como un dulce de leche. Es un dulce. Si lo ven caer, es casi como un dulce de leche. Y en un momento... Y lo hicimos en 15 minutos en vez de en 4 horas, como le hacía la abuela. Un dulce de leche rápido. Escúchame, tenemos, mientras tanto, mientras la torta se cocina en el horno, mientras Agus nos va a ir batiendo una crema para agregarle a la torta y preparando este Toffee Fotos, Juanito. Tenemos fotitos. De Twitter, que la gente estuvo posteando, ¿eh? Y vemos. Así los miro. Y la primera del día de hoy. Silvina Galante dice, hice berenjenas fritas con hilo de miel, Simé. Bravo. Deliciosa, delicia total. Los miro siempre, besos. Qué bueno, sí. La receta que hizo la semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada. Me alegro mucho que la haya hecho. ¿Qué dice Gustavo? A ver, Gustavo Atampís dice, así los miro con rico gnocchis desde San Juan. Muy bueno. A ver, coincidencia con hoy. Con tomate. Con los que hizo Simé. Y Vir. Amador dice, pelando choclos. Saludos desde Salta. Me encanta el programa. Siempre sigo su receta. Mirá que lindos choclos, ¿eh? Se hará una humita en Salta con esos choclos. Puede ser, hice humita la semana pasada también. Y Diego, ¿qué dice? Ok, dice saludos de Saladillo, provincia de Buenos Aires, cuando viene la cocinera acá. Mirá, justamente hoy, en la receta de Nahuel, nombré a Saladillo. Mirá. Porque iba mucho a Saladillo cuando era chiquito a un campo de un amigo que tenía. Y bueno, y lo choqué al campo. No. No, no. Mandamos un beso a toda la provincia. Chocaste con el campo. No, iba siempre de chiquito a Saladillo. Muy bien. Bueno, mientras Abus bate la crema, porque va a servir una porción de esta torta con crema y con tofi. Nos vamos a una pequeña pausa, pero quédate ahí porque seguimos con más cocineros argentinos.